Hace dos años y medio la chilena isla Robinson Crusoe fue afectada por un tsunami que además de llevarse la vida de 16 de sus habitantes golpeó duramente su principal fuente de ingresos el turismo una industria que también sufrió después de que el año pasado se estrellara frente a sus costas un avión militar con 21 ocupantes a bordo ahora algunos empresarios como rudy aravena buscan un nuevo impulso para que regresen los visitantes hemos logrado obtener hoy día una capacidad de alrededor de unas 15 20 carnes creo que estamos muy motivados con todos estos apoyos estamos muy convencidos a que el turismo va a volver a renacer estamos trabajando muy unidos en cada uno de los actores que sufrimos este accidente estamos buscando trabajar más asociativizado por cosas de poder entre todos tirar y ayudar a empujar este carro que no ha sido fácil la mayoría de los turistas llegan en cruceros pero apenas se quedan unas horas para retenerlos más tiempo los isleños están tratando de obtener certificaciones que acrediten la calidad de sus hoteles y de sus actividades recreativas mientras se reconstruyen sus propias vidas habilitando nuevas viviendas una escuela y un centro de salud para que el futuro llegue cuanto antes